y buenas noches chicos bueno que es verdad que luego de que vayas a la vela de la noche te dije que borraras esa mierda te lo dije ayer te dije borra esa mierda no espérate yo tengo otra pero no mereces esto por qué pero fue tu culpa mandar estas pendejadas miren 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 escuchen esto miren miren ya tengo uno mucho peor es el mejor Sí, ese es el original, amigo Ay, mi loco Ay, mi loco Chicos, ya, ya Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ya, locochón Hay gente que lo ve en su TV Es cierto Pero es Suarin, es Suarin Y eso lo hace peor Aunque no lo crean, aunque no lo crean Aunque no lo crean, es Suarin Señor padre de familia Que nos está escuchando Es un hombre Eso no lo hace mejor No hacemos esto No hacemos esto seguido Es una broma